El erizo y el escorpión. Una vez un escorpión fue a darse un paseo y se encontró con un erizo. De repente vieron un espejo en el suelo, se lo llevaron y por el camino notaron que el espejo era mágico. Se miraron en el espejo y se convirtieron en elefantes. Del susto que se pegaron volvieron a convertirse en lo que eran. Cuando se hizo de noche aparecieron en el cielo un montón de estrellas. Cogieron una escoba y salieron a volar. Volaron tanto, tanto que llegaron hasta el cielo y se quedaron a vivir en una estrella que se llamaba E y era la más grande y bonita.